5 consejos para grabar mejores videos con tu celular Número 1 Graba con el celular en horizontal Así podrás ver tus videos en tamaño completo en una pantalla y evitar las molestas franjas negras Grabar en vertical disminuye la resolución del video Número 2 Agrega una cuadrícula Esto te permitirá usar tu fondo como punto de referencia por lo cual tu grabación será siempre recta Para grabar rostros, los ojos deben ir a la altura de la línea superior de la cuadrícula Número 3 Usa la luz a tu favor En exteriores se encuentra una posición donde la luz sea uniforme Esto dará mejor calidad al video y los colores resaltarán No grabes directamente frente a la luz solar Número 4 Olvídate del zoom No es buena idea acercarte y alejarte con el zoom del celular a los objetos Si necesitas concentrarte en algo acércate y luego retrocede lentamente El zoom del celular es digital y al magnificar la imagen se pixela Número 5 Graba tus tomas con buena estabilidad Toma tu celular con las dos manos y ancla los codos al cuerpo Abre las piernas a lo ancho de tus caderas Para realizar un paneo debes girar todo el cuerpo Hazte viral ¡Suscríbete al canal!